Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo el mundo está pendiente de la entrevista que se va a emitir mañana que hizo Messi con el periodista Jordi Évole. Pero sobre todo, todo el mundo está pendiente del futuro de Messi. Si el crack argentino va a abandonar el Barcelona el próximo año o va a renovar con el club Blaugrana. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de filtrar la bomba que soltó Messi sobre su futuro al periodista Jordi Évole. Atención, el periodista Jordi Évole pregunta a Messi sobre su futuro. Si se va a quedar en el Barcelona o si va a ir a otro club. Y Messi le contesta y le dice textualmente. Ya no tengo tan claro abandonar el Barcelona y voy a esperar al nuevo presidente para decidir mi futuro. Mi intención y lo que más deseo es poder seguir en el Barcelona y acabar mi carrera en el club de mis amores. Primero, me parece una gran noticia para todos los culés y para el barcelonismo en general. Pero también me parece lógico que Messi quiere esperar hasta que el Barcelona tenga nuevo presidente. Porque lógicamente es una decisión difícil de tomar y sobre todo que va a ser crucial para la carrera de Messi y para el futuro del Barcelona también. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.